Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Fin de semana con Jaime Núñez 9 con 23 minutos, Los Trascendidos de la Prensa Nacional y Brenda Morales Los Trascendidos de la Prensa Muy buenos días Jaime y Auditorio, los saludo con muchísimo gusto ¿Cómo les está pintando este sábado? ¿Qué les parece si vemos cómo amanece en la política este 22 de febrero con Los Trascendidos de la Prensa Nacional? Bajo Reserva del Universal Palmadita de AMLO a gobernadores Durante la reunión 58 de la Conferencia Nacional de Gobernadores celebrada el viernes en La Paz, Baja California Sur el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un espaldarazo al presidente saliente de la CONAGO el mandatario panista de Querétaro, Francisco Domínguez quien en los momentos más complejos, como ante la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones mexicanas brindó su apoyo al gobierno federal y cerró filas en torno a México pero no recuerdan, Don Pancho impulsó un acuerdo por la Concordia y la Unidad Nacional que López Obrador nunca suscribió y tampoco le hizo fiestas por cierto, el presidente entrante de la CONAGO, el gobernador panista de Baja California Sur Carlos Mendoza Davis solamente pudo convocar a 15 de 32 mandatarios estatales lo más importante en todo caso, nos hacen ver es que Don Andrés Manuel dio palmaditas a los integrantes de la conferencia Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma así como Andrés Manuel López Obrador busca revivir el monopolio estatal en la energía tal parece que también quiere monopolizar las protestas sociales y la victimización política aunque el presidente siempre diga que respete el derecho a disentir a cada rato descalifica las movilizaciones de reclamo a su gobierno arguyendo que detrás de cada protesta están los conservadores, la derecha o los fifís que quieren dañarlo a él y a su 4T el año pasado acusó que los grupos que hicieron destrozos en la marcha del 26 de septiembre por el caso Ayotzinapa no eran anarquistas, sino conservadores tras las protestas por el primer aniversario de su gobierno el primero de diciembre señaló que quienes participaron eran militantes o simpatizantes de partidos conservadores disfrazados de ciudadanos el 26 de enero se negó a recibir a los integrantes de la marcha por la paz la justicia y la verdad y afirmó que quienes gritaban entonces eran los conservadores que antes callaban como momias igual pasó con los padres de pacientes con cáncer que protestan por la falta de medicamentos esta semana argumentó que ya no hay desabasto y que en esas movilizaciones participan dirigentes de partidos políticos y ahora afirma que en el paro nacional de mujeres del 9 de marzo convocado por ciudadanas para protestar por los feminicidios está metida la derecha que a veces promueve esos movimientos en contra de los gobiernos progresistas ¿no será que López Obrador está confundiendo el nacionalismo revolucionario con el narcisismo revolucionario? es pregunta sin complot trascendió de milenio trascendió que después de que circuló un video en el que Christopher Landau expresa algo que se parece mucho a un duro reclamo frente al secretario de seguridad Alfonso Durazo por la situación de violencia que atraviesa México y se refleja diario en los titulares de los periódicos la embajada de Estados Unidos tuiteó que la seguridad fronteriza es un problema absolutamente compartido y el diplomático aclaró por su cuenta personal que no está culpando a nadie que no es su papel y deseó que no se politice la cooperación binacional Pepe Grillo de la crónica de hoy debieron ser selfies legisladores federales morenistas le hicieron el trabajo a quienes se oponen al proyecto del Tren Maya destacaban Dolores Padierna y Javier Hidalgo quienes recorrieron el área de Tenosique en uno de los puntos por donde correrá el proyecto turístico Amlista ahí se hicieron fotos grupales y eso fue su error las tomas abiertas permitieron ver el verdor de aquella región del país y de inmediato los internautas comenzaron a quejarse no que no iban a tocar zonas verdes en el paso del Tren Maya tan fácil que era sacarse selfies con tomas cerraditas, cerraditas con tomas cerraditas, 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 cerraditas 2.0 2.0 6.0 9.0 6.0